Ella es Marcela, una joven de 26 años de edad que padece trastorno bipolar. Las personas que la sufren experimentan cambios de ánimo y poco comunes. Pueden pasar de ser muy activos y felices a sentirse muy tristes y desesperados. Según Marcela, esta condición se da a raíz del bullying que sufría, siendo muy niña por parte de sus compañeros. En mi trastorno hay agresividad, pero yo no soy agresiva. A mí me da lloradera, me pongo triste y no quiero salir encerrada, cortarme las venas. Pero mis amigas me han ayudado a controlar quien me ha apoyado de mi enfermedad. Y entonces quiero que por favor no me trate mal. Para sobrellear esta condición tiene que estar medicada a medicamentos que su EPS Medimas ha dejado de suministrarles de hace ya un mes. Situación difícil ante la condición de Marcela. Así lo dio a conocer su mamá, quien tiene que hacer de todo para poder conseguir este medicamento. Medimas me haga el favor y me entrega el medicamento de la motrigina. Que es que ya tengo un mes que fui a psiquiatría Bucaramanga. Y no me entregan el medicamento de la motrigina. Y mi hija lo necesita porque esa pasilla la pone bien. Yo trate de dejársela pero no, ella se trata de hacer daño. Entonces no puedo suspenderla porque se descompensa. Ante esta condición que sufre Marcela la ha llevado a tener comportamientos suicidas hasta el punto de hacerse ella misma daño. Una vez se tomó unas pastillas, intentó pues, se las llevaron para el hospital. Un día se iba a lanzar del colegio el técnico y la trajo la policía. Ya, y todas esas pastillas las pone como con ánimo. Las necesita. He hecho rifas. Ya he hecho rifas para, pero la gente se cansa de rifas. He empeñado las prendas. Hoy piden a Medimas que agilice cuanto antes para el suministro de este medicamento que necesita con urgencia.